¡Alejandra! Mi vida, ¿me escuchas, mi amor? Soy yo contigo, mi vida. Vengo para decirte que te amo. No me dejan entrar al hospital, pero nada va a impedir que venga a cantarte, mi vida. ¿Me acompañas? Acompáñame, porque puede suceder. Acompáñame, me diré a querer. Con tu mano, sobre mi mano. Y a tu lado todo el mundo. Correré, ven conmigo. Senta los ojos. En silencio, sin palabras. Yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Tú bien sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré. Acompáñame, acompáñame. Mi vida, ya me voy. Porque ya nos cayó la policía. Te amo, mi amor.